Yo quería pegarle, güey. A mí me decían en producción que no le pegara. Ok. Pero yo quería pegarle, güey. O sea, yo ya quería poner una putiza. Ya te habías esperado. No, mames. Es que es de esos que se te ponen enfrente y te empiezan a gritar. ¡Vaya, que tú querés! Y yo así, a ver, cabrón. A mí no me grites, hijo de tu puta madre, porque te voy a romper la madre, güey. Porque yo no sé, yo no me voy a poner a gritarte, güey. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Rayos X. El día de hoy tenemos un gran invitado, gran compañero de fiesta, sin duda alguna. Me lo he encontrado en un sinnúmero de fiestas y, sin duda alguna, un gran personaje que no puede faltar en ningún evento. ¡A Fer Rosano! ¡Sobrio! ¡Sobrio! ¿Cómo estás, Ber? Bien, y tú, hermano. Gracias por invitarme, carnal. Güey, estoy muy feliz. Ya te había invitado hace un rato. Ya, güey. Pero no habíamos cuadrado ahí, no se había armado, pero mira, aquí estamos ya. Qué bueno que viniste. Y la verdad, la primera cosa que te quiero preguntar, porque yo te conocí gracias a los reality shows que has participado. ¿Quién era Fer antes de los reality shows? Porque ese Fer no lo conozco. Ok, ok. Pues mira, yo estudié en el TEC. Soy graduado del TEC. ¿Cuál de los dos? En Santa Fe. De Santa Fe. Ok. Me gradué como diseñador industrial. Ok. Trabajé muchos años. Desde que empecé la carrera, empecé a trabajar como diseñador industrial. Ok, bien. Sí terminaste y todo. Sí, terminé mi carrera y todo. Ejercí mucho tiempo como diseñador. Por desgracia, no es algo muy bien pagado, claro. Cuando se me presentó la oportunidad así, yo salía con muchas chavitas del medio. Ok. Yo nunca estuve en el medio, güey. Pero salía con chavas del medio. Actrices, conductoras. Modelos. En particular, la que me dijo sobre esto fue una de Playboy. Y me dijo ella, oye, deberías ir a este casting, ¿no? Seguro te quedas. No sé si tomarlo a bien o a mal, güey. Me dijo, tú encajas ahí, cabrón. Te conoció bien. Sí, pues sí. Y pues mira, aquí estoy, cabrón. Dejé de trabajar como diseñador hace ya muchos años. Claro. Todavía yo diseñé mi departamento por dentro. Eso sí. La remodelación, todo eso lo llevé yo. Está chido. Pues tú lo estudiaste, cabrón. Sí, exacto. Pero pues ya me separé de eso. Sí me gradué. Quise leer y escribir, aunque no tenga la cara, güey. Pero ese soy yo antes. Tengo dos hermanos de la misma mamá. Del mismo papá somos seis. Mi papá, en paz descanse, colombiano. Yo soy mitad colombiano. Ah, no sabía eso, güey. Qué chido. Eres mitad parcero, entonces. Sí, exactamente. Qué chévere. Mi papá era de Barranca Bermeja, pero vivía en Barranquilla toda su vida. Yo vivía allá por temporadas. Y mi mamá es de San Luis Potosí. De ahí. Órale, qué chévere. Oye, ¿y tú crees que el fer de antes de Acapulco Shore es el mismo que después de Acapulco Shore o no? Sí, sí. O sea, realmente la gente que me conoce desde antes, por ejemplo, a mi esposa yo la conozco desde antes de Acapulco Shore. Sí, claro. Y soy idéntico, cabrón. Soy el mismo güey. Nada, me veo un poco mejor, ¿no? Porque como diseñador sí te castigaban bien, mamón. O sea, la gente es que no pagan bien, güey. Y es una lástima, ¿no? Porque en otros países sí te va muy bien. Claro. ¿No? Pero sí, yo soy el mismo. O sea, yo me siento el mismo. La gente que me vuelve a ver después de a mí me dice, cabrón, eres igual, güey. Eres igual, cabrón. O sea, yo, por ejemplo, para entrar a Acapulco Shore yo tuve que renunciar a mi chamba. O sea, en la chamba que estaba como diseñador tuve que renunciar. Ok. Y yo con mi jefe me sigo llevando de poca madre. Y mi jefe me sigue escribiendo, qué pedo, cabrón, ¿cómo estás? Y la madre. Son cuats. Y los de la empresa me escriben, ¿cómo estás, güey? A ellos los conozco desde antes de entrar. Y todavía ya no los veo tan seguido porque es difícil. Claro. Sobre todo ahorita por lo de la pandemia y todo eso. Pero sí, güey. O sea, yo siento que uno cambia porque quiere, ¿no? O sea, porque está reprimido, no sé, güey. Huevo, huevo. Sí, exacto. Pero tú sientes que siempre te has mantenido con los pies en la tierra, digámoslo así. Yo siento que sí, cabrón. Si no, pues ya me lo dirán. Pero yo hasta donde yo sé y mi gente cercana, la gente que me conoce y que me quiere, me lo dice. Ok. Me dicen que es igual, güey. ¿Y cómo fue tu entrada a Acapulco Shore? Digo, esta chica te dijo, hey, te recomiendo que te entres. Así tal, güey. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue tu entrada? O sea, ¿fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Fue divertido? ¿Fue complicado? Pues mira, fue raro, güey. Porque imagínate que te dicen, vas a entrar a un programa. O sea, primero vas a un casting. Porque fue un casting. Vas a un casting donde te dicen, a ver, baila, güey, en frente de la cámara. Yo nunca en mi vida había estado frente a una cámara, güey. Pero dije, bueno, vas a dar cuenta que no hay nada, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿qué haces en la fiesta? Y les dije, no, pues. Y les platiqué mis técnicas de ligue. Ok, ok, ok. No las puedo decir aquí, güey, pero no. Claro. Pero para el casting sí funcionaron. Para el casting sí, güey. Entonces yo les expliqué cómo eran mis noches de fiesta. Porque yo era bien fiestero. Eso sí, siempre fui bien fiestero. No era tan pedo. No era tan pedo. Y la gente piensa que soy bien pedote. Sí soy pedote, pero cuando lo amerita. Ok. O sea, una boda o el viaje, por ejemplo, de lo de alerón, güey. Cosas así, güey. Sí me pongo una de aguamielero o de dilatado en putero, güey. O sea, ahí sí me descago, cabrón. Claro. Pero en mi día a día no, güey. O sea, en mi día a día puedo salir sin tomar una sola gota. Claro. Y de hecho prefiero hacer eso para poder entrenar, estar fresco y hacer ejercicio y la chingada. No, eres una persona claramente que se ve que es deportista. Me gusta, güey. Le agarre cariño desde bien morro, güey. Entonces no lo suelto. Y si empiezo a chupar, dejo el ejercicio, güey. Claro, no. Entonces. Te daña, claro. Está complicado llevar ese equilibrio, pero. Sí. Entonces sí soy pedote. Este. Y en eso me dicen, me preguntan qué haces en la fiesta, cómo te desenvuelves, güey. Qué tal esto. Me dicen, oye, te puedes poner un traje de baño. Literal. Y yo, sí. Y ni siquiera pregunté dónde cambiarme. Me volteé así de espaldas, me encueré, güey. Me vestí. Y yo no sabía que me estaban grabando todo, güey. ¿Sabes? Y como que eso también fue un plus de que pues le vale madres, ¿no? Claro. Y realmente sí me vale madres. Si quieres me cambio aquí. Y realmente sí me vale madres, güey. Claro. Entonces eso yo creo que ayudó a que dijeran, ah, este, güey, trae madera de short, ¿no, güey? Sí, de que se atreve a todo. De que te vale madres. Y tú crees que es el mismo el fer de Acapulco Shore que el fer de la vida real o no? Ah, ojo. O sea, sí es el mismo. Ok. Pero es muy diferente ver una hora de 48 horas de mi día resumidas a una hora. Claro. Que verme las 48 horas, ¿no? Exacto. O sea, si ustedes nos ven en grabaciones, se van a dar cuenta que mucho tiempo estamos hechos mierda, güey. Estamos dormidos, cabrón. O estamos platicando de pendejadas que no tienen, que no van a salir nunca. O sea, idioteces así que jamás en la vida van a salir, ¿sabes, güey? Digo, oye, ¿cómo ahorcarías a Mike Wazowski? O sea, eso no va a salir, ¿sabes? ¿Te acuerdas, güey? O hasta donde se lava la cara un calvo. ¿Cómo la ahorcarías? Es verdad. ¿Cómo la ahorcarías, güey? No tiene cuello, ¿sabes? No lo había pensado. Entonces, güey, son 48 horas resumidas a 45 minutos a una hora, güey. Lo que ustedes pueden ver, güey, ¿no? Entonces, sí soy el mismo, pero me graban en mis peores momentos. En mis peores o mejores momentos. Depende, ¿verdad? Pero sí, sí soy el mismito. Y todos, yo creo que todos somos los mismos, ¿eh? O sea, digo, yo no conocía a los Shor antes de entrar a Shor. Claro. Todos se conocieron ahí. Ah, pero en tele y fuera de televisión, todos somos iguales, güey. Mantienen su esencia. Así somos, güey. Claro. La cosa es que ninguno de nosotros entró pensando que iba a ser famoso o que iba a ser reconocido o que iba a pegar este programa, ¿sabes? Entonces, nosotros entramos porque te dicen, güey, te voy a pagar porque te pongas hasta la verga y cojas. No mames, pues sí. Güey, ¿dónde firmo? O sea, ganaba más en un mes de eso que en un año de mi chamba, güey. Claro. Entonces, pues, renuncié. Totalmente, ¿no? Pero también en el momento que terminamos la temporada dije, órale, ya tengo lana, ¿no? Y ahora, güey. Y ahora, ¿qué más sigue? Ah, o sea, ahora necesito encontrar otra vez trabajo. Y me puse a buscar chamba otra vez. Ya no me recibieron ahí, obviamente, güey. Obviamente. Me dijo mi jefe, güey, te amo y todo, pero no, mames, o sea, te fuiste un mes. Y yo, la neta, sí, güey. Este, y de pronto nos dicen, va a haber una, dos. Ah, bueno. Dos, y dices, ah, cabrón, bueno, pues, ¿y a quién nos van a llevar? Y todos bien cagados de nervios, güey, y todo. No, pues, no sabemos. Entonces, sí fue una moneda al aire, güey, la neta. Sí, obvio. Vamos a ver qué pasa y mira. Claro. M aquí. Pues es que es la diferencia de ser un artista que a lo mejor tus ingresos son más esporádicos, ¿no? Claro. Que alguien que sí tiene un ingreso fijo, ¿no? Un trabajo fijo mensual. Oye, ¿y qué fue lo que más te gustó de participar en Acapulco Shore? Todo, güey. Te cambió la vida. Claro, totalmente me cambió la vida, güey. No mames, o sea, me cambió la vida para bien. Claro. Y la única cosa es porque a mí, por ejemplo, muchas personas cercanas, güey, llegaron a decir que me estaba prostituyendo y la chingó. Ay, sí. Tienen una idea muy diferente de lo que es, o sea, no sé si sepan bien lo que es prostitución, ¿verdad? Pero, pero yo decía, pues, güey, tú que me estás juzgando, haces lo mismo que yo, nada más que a ti no te graban. Claro. Y a ti no te pagan. Exacto. Pero haces lo mismo que yo. Sí. Nada más que nosotros lo tenemos grabado, ¿no? Es como cuando vas conociendo a tu, a tu pareja y si le preguntas algo de, oye, ¿qué hiciste? Y que, no, pues, salí con este, hice esto y la chingó. A mí no me lo tienes que preguntar, nada más prendes la tele, güey, te pones a ver. Y ya está. Sí, claro, ya lo ves todo. Claro. Entonces, ha sido interesante, güey. Así, me ha gustado todo el proceso. Claro. Es así un proceso, porque, pues, ahorita, no te voy a decir que sigo teniendo la, soy la misma persona, güey, y si nos vamos de peda ahorita, tú me has visto, güey. O sea, tú me conociste ya, tú me volviste a ver cazado, güey, en lo de Alerón. Sí. Y echando desmadre y pedo. Sí. Y la chingada, o sea, sigo siendo así, pero obviamente, pues, ya no ando de mujeriego, ya ando de Don Juan y la chingada. Ya quita ciertas cosas, ¿no? Exactamente, pero no dejo de disfrutar, cabrón, y de pasarla bien. De salir, de pasártela bien, de tomar. Digamos que sí cambió un poco tu vida porque te casaste y diste cierta formalidad a tu compromiso, ¿no? Con tu pareja. Pero fuera de eso, con tu pareja la llevas bien, por ejemplo, porque me imagino que estar en un programa así, pues, es difícil conservar la relación. Tienes que salir, tienes que ser una persona muy segura, güey. Porque toda la gente le dice, ¿cómo puedes permitir que Fernando vaya y vea a Mane? Pues, Mane es mi amiga, güey. Claro. O cómo puedes permitir que vea a Thalía cuando decían que era, pues, Thalía es mi amiga, güey. O sea, ¿sabes? Y mi esposa es muy tranquila y es muy segura en ese sentido y yo siempre le he respetado y siempre le doy su lugar. Claro. Entonces, sí es difícil porque también, imagínate ver también en la tele a tu morra que se anda cenando a uno y a otro y a otro. Entonces, mejor no ves. Claro. Es la realidad. La neta, sí. No, no te pones a ver y ya. Claro. No, y a fin de cuentas, es un programa, ¿no? Está hecho para entretener. Pero mucha gente sí, a lo mejor como que se lo toma personal, ¿no? Y dice, si yo fuera su pareja, no lo aceptaría eso. Pues, por eso no estoy contigo. Exactamente. Pero sí de esas llegan muchas, ¿eh? Sí, me imagino. Oye, y ahora que saliste de Acapulco Shore, ¿qué haces? O sea, ya me contaste que estabas haciendo varios programas y cosas, ¿no? Pero ahora, ¿qué haces después de todo esto? Porque saliste la primera temporada, hubo una segunda, ¿no? Pero, pues, después, ¿qué más, no? Porque sigue habiendo más que hacer. Hubo tercera, luego Super Short 1, Super Short 2, luego yo estuve otra vez en la quinta, en la sexta, luego para la séptima no estuve porque estuve en Hexatlón, Hexatlón, Estados Unidos. Ese ha sido de los proyectos que más me han gustado, cabrón. Qué loco. ¿Cuántos realitiesis has estado? Verga, no sé, güey. No sé, cabrón, pero varios. Como mínimo más de tres. No, como diez. Como diez realities. Pues es que nada más si consideras Acapulco Shore son la uno, la dos, la tres, Super Short 1, Super Short 2, la cinco, la seis, o sea, ahí van siete. Claro. Y Hexatlón, y Resistiré, y pues sí, van varios, güey, como diez. Wow. Realities. ¿Y qué tal Hexatlón? O sea, ¿qué tal esa oportunidad de no mostrar la fiesta nada más, sino mostrar otra cosa? A mí me encantó que la gente no tenía un gramo de fe en mí. Me mamó, güey. O sea, de verdad, la gente decía, ese güey, ¿qué hace ahí, cabrón, no? Pinche pedote y todo. Y, güey, me codié con gimnastas olímpicos que fueron a las Olimpiadas, güey. Claro. Me codié con futbolistas profesionales, me codié con peleadores profesionales, me codié con un chingo de banda bien dura, güey, y les ganaba. Obviamente también me ganaba, ¿no? O sea, es parte del show. Pero, güey, o sea, y me encantaba porque había un güey en particular, cabrón, que era profesional en... Ese cabrón corría, tenía videos que él... No videos, pero récords de que él corría 26 horas seguidas sin parar, güey. ¿Qué? Una bestia. O sea, es un güey que corre Spartans, güey. Es un animal el cabrón, pero de verdad un animal, güey. Y yo le ganaba y me reía porque el güey era súper como enfocado así y se enojaba muchísimo cuando perdía, güey. Es cuando perdía conmigo, yo le decía, ¿qué se siente perder con un briago? Ah, bueno, eso, güey. Es que había que sacarle jugo porque me caía gordo ese hijo. Claro. Me caía mal, cabrón. Es que lo peor que puedes hacer es subestimar a alguien totalmente. Claro, güey. Aparte, pues sí, me conocen en la peda y todo, pero no quiere decir que yo viva borracho 24-7, güey. No mames, no. No, güey. También hice mucho tiempo de ejercicio, jugué fútbol americano, güey. Hice box, kickboxing, practiqué MMA, güey. O sea, hice un chingo de deportes, güey. Varios, güey. ¿Cuál es el deporte que más te gusta practicar? Me gustaría regresar al MMA, pero me reconstruyeron la mano derecha, entonces ya está muy difícil golpear. Y el americano también me encantaba, güey. Pero pues también tuve unos problemas de columna, güey, de tanto golpe. Sí, claro. Son deportes de contacto que al final sí te van acabando, güey. ¿Tienes algún, por decirlo así, algún detalle en tu cuerpo que digas, güey, la costilla siempre me jode? Pues el hombro, el hombro ya no se me ha zafado, pero se me zafó. La primera vez que me lo zafaron fue en americano. Nunca me enteré que se me zafó. Ok. O sea, ahí mismo me lo acomodé yo. Ni te dolió, entonces. Sí, me dolió, se sentía muy caliente y yo me hago que lo jalé y me agarra así, pa. Y dije, ay, como que ya se me fue el dolor. Yo no sabía que eso había sido que se me dislocó, güey. Hasta meses después que empecé a tener una molestia y me dijeron, es que se te zafó el hombro en algún momento. Y yo, puta madre. Y ahí se me morí y dije, ah, no mames ahí, güey. Entonces tuve una, tuve, esa lesión me duró un buen tiempo. Haciendo pesas se me volvió a salir otra vez. Uy. Dos veces haciendo pesas. Pero ya sabía acomodármelo, güey. Sí. Ya la había agarrado el pedo, güey. Ya más o menos le había agarrado el pedo. Y tuve que fortalecer mucho el manguito rotador. Tuve que hacer ciertos ejercicios de rehabilitación y ahorita ya no se me sale hace muchísimo tiempo. También ya no hago deportes de contacto, güey. Claro, eso también tiene que ver. Sí. Ok, guau. Eres todo un deportista y deportes de contacto. Está cabrón eso. Me mama, me mama, güey. Si alguien en la peda te ofende, si te calientas, si te dan ganas de... Pues lo pueden ver en tele varias veces. Me agarré a vergasos. O sea, la verdad es que soy un güey muy pacífico. La última pelea que tuve fue en febrero y me apuñalaron la cara, güey. ¿Te apuñalaron la cara? Me apuñalaron la cara. Aquí traigo. Aquí me pinto aquí porque se me hizo blanco. Me salen canas ahora de este lado. Ok. Pero tengo aquí la foto, güey. Tengo el video así de... Me metieron aquí. Fueron 23... 26 puntos de reconstrucción del músculo. Porque pues entró así, pegó en el hueso y se fue hacia acá en la navaja. Esa fue la última, güey. Y fue porque me intentaron asaltar. Verga. Me pegaron con algo, güey, sin preguntarme, güey. Pues si me hubieran dicho, güey, suéltalo. Yo tengo un hijo. Les hubiera dicho, toma, güey. Toma la moto. Toma lo que necesites, güey. Claro. Pero no, llegaron, me pegaron la chacal, güey, acá. Pam. Y cuando no me apagaron el switch, güey, nada más me volteé y le paré una verguiza al güey y de pronto entraron otros tres. No mames. O sea, era uno, te lo agarraste a vergazos y salieron los otros tres. Era uno y nada más le clavé tres vergazos en la cara. Con esos tres estuvo el hijo de la vergazos. Pero, güey, no se cayó, güey. Claro. O sea, también yo dije... Yo tenía la mano, güey, así como una bola. Estos dos nudios los tenía así pegados, güey. Con esta no pego porque me duele. Claro, la derecha. Es la que me reconstruyeron. Eres diestro. Soy diestro. Pero igual, pues, la izquierda pego duro también. Y me quedó una bola, güey. O sea, yo le pegué durísimo al güey, pero yo creo que estaba bien perisflays porque... Claro. Se fue para atrás, le rompí los dientes y aún así no se cayó, güey. Órale. Y en eso siento otro vergazo atrás, güey, y ya me achacalearon ahí entre... Yo conté cuatro, güey, junto con el que le pegué, güey. Cuatro. Uno me mordió, también me tuvieron que coser aquí. Aquí se me subió uno y me mordió. No me podían tirar, güey. Yo creo que se desesperaron por eso. Me empezaron... Me pegaban en la cara, pero yo metí a la frente, güey, cada vez que veía el golpe. Porque me estaban ahorcando. Uno me estaba ahorcando así mi cabeza hacia atrás y el cuerpo así de frente. Y me estaba pegando en la cara y yo metí a la frente, güey, que la frente es lo más duro que tiene. Claro, sí. Terminé con una bola aquí, güey, pero no me rompieron nada en la zona T. Y de pronto sentí un vergazo aquí seco, pero como muy caliente. Uy. Y es cuando ya vi ahí el destello de que fue un metal, güey, así. No sé si fue una navaja, si fue un cuchillo, si fue... Pero fue algo con filo, güey. Claro que... Y pues ya tuve que irme al hospital porque me dejaron un pedazo colgando así. ¿Pero te robaron? ¿Te quitaron? No me pudieron quitar nada, güey. ¿Por qué no me pudieron tirar, güey? Órale, o sea, nada más te verguearon y se fueron. Me verguearon. Yo hasta pensé, me habrán mandado a verguear, güey, pero pues no tengo enemigos, güey. Claro. Realmente no tengo un pedo con nadie, güey, y nunca me he estafado a nadie ni nada, güey. Claro. Lo contrario, a mí me han estafado ya dos veces. Pero no, no, no... Porque me estaban esculcando en lo que me pegaba uno, el otro me mordía acá, güey, el otro me pegaba en la cara, uno me estaba revisando, güey. Pero pues no lograron sacarme nada, güey. Porque entró un señor también y entonces al señor le pegan y se fueron corriendo. También al señor, güey. Yo creo que han de haber pensado que me iban a dormir de un putazo, güey, y cuando vieron que no, dijeron, verga, ¿y ahora qué? Sí, salieron también perdiendo a ellos. Bueno, el otro güey... Ah, ese güey sí, ahí sí me la cobré bonito, güey. Con ese güey sí me la cobré chingón. Bueno, mínimo. Pero yo no me... O sea, yo de verdad busco no pelearme. Qué bueno. Si se amerita, o sea, si le falta el respeto a un ser querido, a mi mujer, a algo así, güey, claro que me le voy a los vergazos, ¿no? O sea, incluso en el parque una vez un güey como que le hizo así a mi perro que le iba a patear, dije, no, lo tocas y te siembro a vergazos, güey. O sea, ahí sí soy como... Protector, sí. Protector, güey. Pero de yo meter... Que a mí me digan, eres un pendejo, eres un putito. X, güey. Y luego, o sea, eso me va a la madre. Y claro. Qué bueno, qué bueno que seas de mente fría, ¿no? Soy muy tranquilo en ese sentido. ¿Qué es lo que más recuerdas de Acapulco Short? ¿Alguna anécdota o alguna situación que digas, verga, de esta cómo me acuerdo? ¿La que más recuerdas? Hubo una, güey, que la neta es un momento que es muy agridulce. Ok, esos son buenos. Fue en Super Short. Ok. Que yo armé un trío. Ok, bien. Con dos españolas. Bien, ¿no? Bien. Y en eso ya estoy acá en el cuarto. Ya estaba todo listo. Y la ché en eso ya me dicen, güey, otro se rompió el pie, güey. Se abrió la planta del pie y yo, no mames. Entonces ya se decía, guárdate esa madre. Salgo, güey. Yo era soltero en ese entonces, ¿no? Salgo y veo al potro sentado y un chingo de sangre, güey. Piso un shot roto. ¡Oh, verga! Y se perforó el pie. O sea, todo así. ¿No? Pero yo dije, no mames, güey. Tranqui, güey. Pisaste un vidrio. Pues vete ahí al hospital. Te cosen en chinga, güey. Ya, cabrón, ¿no? O sea, yo tengo infinidad de puntadas en el cuerpo. Para mí unas puntadas, güey, es lo más X. O sea, es más, yo me pegaba las con cola loca cuando me llegaba a abrir. Ok. Porque es más barato también, güey. Entonces, yo dije, güey, X, cabrón. Que te lo pegue en algo. Vamos ya. Y no, cabrón. Me fui a hacer el trío. Y el güey se putó. Me dijo, no mames, ¿cómo no? Le dije, güey, es un trío, güey. Güey, es un trío. Y es tan chida, güey. O sea, es un 20. Ni siquiera es un trío de que un 6 y un 4. No, güey. Son dos 10, papi. O sea, estoy haciendo un 20 aquí, güey. Y el cabrón resulta que le tuvieron que reconstruir el pie, güey. Porque se rebanó los tendones, güey. Se tuvo que regresar a... Porque estábamos grabando en Europa. Se tuvo que regresar a México. O sea, me sentí el peor amigo del mundo, güey. Claro. Pero pues yo nunca le medí. O sea, para mí era como, güey, escúpele, güey. Ya, ahorita se cierra, ¿no? Sí, algo sencillo. Algo sencillo. Y resultó ser un pedo que lo mandó a su casa, güey. Verga. Y sí, dije, score, pero... Verga, güey, mi compa, güey. O sea, agridulce. Sí, agridulce. Güey. ¿Y se enojó a Potro? Claro, güey. Sí, fue algo que... Y a la fecha me la sigue cantando. El cabrón. Obviamente. A Potro no se le van eso. Que lo dejaste morir solo. Sí, que hijo de puta. Que no eres amigo. Y le chido yo, güey. La neta es que no me puedo defender ahí. O sea, sí. Si hubiera sido nada, como yo pensaba, pues... PX. Regresa al día siguiente y ya está normal. Cogea un poco y ya, güey. Pero... Pero no, güey. Resulta que le tuvieron que reconstruir los tendones del pie, güey. Verga, muy complicado. Oye, y estando en tantos reality shows y conviviendo con tanta gente diferente, me imagino que hay unos con los que tienes más conexión y otros con los que menos. ¿Hay alguien que de verdad te cayera muy bien con el que hicieras una conexión? ¿Y hay alguien con el que de plano no pudieras hacer así una buena amistad? Pues mira, de los originales, que así llaman a los que fuimos los primeros, güey. Me llevo muy bien con todos. Creo que yo soy el único que nunca ha tenido problemas. Porque entre ellos sí te han dicho, ¿no? Que se pelea este con este y este con este y la chingada. Yo realmente no he tenido pedos con nadie, ¿no? Y la verdad es que rara vez me entero. Por ejemplo, Mane siempre me dice, ¡Ay! ¿En serio, bochito? Porque me dice, bochito. Me dice, bochito, ¿en serio? No. O sea, ¿en serio? ¿No sabes? ¿No supiste lo que pasó? Y yo... No, güey. No, güey. Ni me interesa. ¿Por qué no me entero en ese pedo? No tengo ni idea, ¿no? Así, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces no me entero de los problemas y no me meto en los problemas, güey. O sea, yo llevo la fiesta en paz con todos. Hay con quienes tengo más comunicación. Por ejemplo, Yahweh. Con Yahweh hablo más. Ok. Es el con los que más llego a platicar. Con Karime también. Este... Con los que menos llego a hablar puede ser, yo creo que... Tadeo. O lo que te decía de sus viajes a Saturno. Este... Seguen Tadeo. Y... ¿Qué más? Con Mane también. Luego es muy difícil hablar con Mane. Pero en sí son como... Son familia, ¿sabes? Claro. No son tus mejores amigos. Porque no lo son, güey. Claro. Pero son familia, güey. Es como tus primos, güey. Sí, anda, güey. No están ahí todo el tiempo. Pero, güey, los quieres y te dicen, güey, hay peda de primos. Vamos, güey. ¿Ya sabes? Claro. A huevo que sí. Pero no son tu círculo de mejores amigos, cabrón. Claro. ¿Sabes? Pero no hay alguien fuera de ese círculo original, a lo mejor en los Super Short o el otro, que dijeras, ay, este, güey. Pues hay unos de Super Short. Por ejemplo, yo tenía una muy buena relación con Esteban, de Super Short. Ya sé quién. Uno bien mamado. De ojos azules. Mamado, guapísimo, el hijo de la chingada. Muñeco, el güey, ¿no? Que hasta decían que teníamos una relación y todo, güey. Y este, y que Triana era mi, mi, mi máscara y la chingada. Y era como si yo fuera a necesitar máscaras, güey. Si me gustaran los hombres, me los chingaría. Claro, pues qué más da, ¿no? Y este, exacto, güey. Y este, güey, y yo nos llevábamos muy chido, güey. Nos conocimos en Super Short 1. Y era toda madre. Pero después, fuera de, me di cuenta que era muy diferente a cuando está frente a cámaras, güey. Claro. O sea, él frente a cámaras es una persona súper así, ya sabes. Tiras, gala. Y detrás de cámaras es muy cerrado, güey. Y es muy así. Sí, pues es diferente. Entonces, ya no hice clic, güey. Fuera de cámaras ya no hice yo clic. Claro. O sea, como que sentiste que era un personaje un poco. Sí. No, no sé, no, no un poco. Es un personaje. Ok. O sea, es muy buena persona. Claro. Esteban es un bombón. Es muy noble. Es un gran ser humano. Lo estimo, güey. Pero no podría ser amigo de alguien tan así, ¿sabes? Sí, en serio. Puedo llevarla chido. Si lo veo, ¿cómo estás, cabrón? Qué gusto verte. Y la chica, claro, güey. Pero no va a ser un güey que le diga, güey, vámonos a echar unas chelas. Porque el tema de conversación no va a fluir. Porque el güey va a estar así. Porque el güey, había chistes que yo soy muy de humor negro, güey. Y soy bien llevado. Y soy pesado. Y así soy, cabrón. Y así soy con todo, güey. Y ese güey como que llega a un punto en el que decía. Ah, tío, a mí no me causa gracia eso. Me decía, es que yo he madurado. Y yo decía, güey, madurar no quiere decir dejar de reírte, güey. Claro. O sea, ni que fueras una fruta, güey, para madurar. No, madurar no quiere decir dejar de reírte, güey. Madurar es tu capacidad de resolver problemas. Cosas muy diferentes, ¿no? Pero él tiene esa mentalidad. Él la respeto muchísimo. Pero no encajamos. También con el otro español que se llama Abraham. Yo creo que si lo veo, nos llevaríamos ahorita bien. Pero en su momento, en grabaciones, como era muy así, como que alzado. Como que yo quería pegarle, güey. Y a mí me decían en producción que no le pegara. Ok. Pero yo quería pegarle, güey. O sea, yo ya quería poner una putiza. Ya te habías esperado. No, mames. Es que es de esos que se te ponen enfrente y te empiezan a gritar. ¡Vaya, que tú querés! Y yo así, a ver, cabrón. A mí no me grites, hijo de tu puta madre, porque te voy a romper la madre, güey. Porque yo no sé. Yo no me voy a poner a gritarte, güey. Claro. Pero como que es la manera de ser mucho de... No sé si de todos los españoles, pero los españoles que conozco son muy así de como agresivos para hablar, güey. ¿Ya sabes? Verbalmente agresivos, ¿no? Como más agresivos para hablar, güey. Entonces, con ellos dos, pues no tan buena relación, pero no hay una mala relación. Claro. Tampoco es que los vea y te chinga tu madre. Nah. No, igual era una cuestión cultural también, ¿no? Yo creo que va por ahí. ¿Tú qué consideras que... Porque ya es un hecho que eres una persona famosa, conocida, ¿no? En el mundo de... Pues del espectáculo. Del pedo. Del pedo y del espectáculo. ¿Qué consideras que te hizo realmente así como famoso o alguien que admirar? O sea, ¿qué de tío? Porque yo, por ejemplo, yo te veo y digo, no mames, ese güey está bien mamado, está grandote. Como que, pues, es un prototipo de güey, pues, chido, ¿sabes? ¿Tú qué crees que la gente ve en ti que dice, a ese güey lo sigo y me encanta su pedo? Yo lo que puedo llegar a pensar es que soy humano. ¿A qué me refiero con eso? Muy true. Sí, pero me refiero más bien a que soy un güey que hace ejercicio, entrena bien, me va bien en los deportes, güey, me va bien en programas de retos físicos y cosas así, pero a la vez soy fiestero. O sea, como que soy muy normal, güey. Soy un cabrón que tiene... Ahorita tengo mi esposa, mi hijo, pero también fiesta, pero también amigos, pero también deporte, pero también... Como muy normal, güey. O sea, no soy un deportista que está seis horas entrenando, ya sabes. Y tampoco soy un güey que está 20 horas chupando, güey. Tienes un equilibrio. Yo creo que es eso, como que soy muy... Como que sería muy fácil llevar un estilo de vida como el mío, no sé cómo decirlo, güey. Como que es más fácil decir, ah, puedo ser como ese güey, en lugar de decir, ah, puedo ser como el Maza Rodríguez, que es un futbolista profesional, güey, que entrena seis horas al día, ¿no? Entonces, siento que es más fácil decir, ah, yo sí puedo hacer lo que hace ese pendejo, pues está fácil, ¿no? Claro, y la gente se identifica... Más alcanzable, güey, más fácil de llegar, no sé. Claro, y también tu personalidad, que eres a lo mejor muy... Bueno, yo siento que eres como en cámara y fuera de cámara como un güey muy sin pedos, como... Oye, sí, ajá. También yo creo que eso, que el... ¿Cómo me dicen? Auténtico. Auténtico. Que soy yo, güey. Sí. O sea, eso sí soy yo y si te caigo bien, qué bueno. Y si no, qué pena, ¿no? Nos vamos a estar viendo. Claro. Pero soy un güey auténtico. También tengo algo que... Así soy, güey. O sea, realmente así soy y así crecí. Este... Que si yo veo algo... Como, por ejemplo, cuando llegué y que te dije, ¿te ves más delgado? Sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. O sea, soy una cosa... Ajá, observo. Pero jamás te voy a decir, traes un grano, güey. ¿Ya sabes? Ok. Jamás vas a hacer sentir mal. Exacto. Me voy más por el lado de lo bueno que tengas. Oye, están chidos tus tenis. Claro. A quien sea, güey. Sí. Pero es algo muy mío. No es algo que hago por caerte bien. A mí me vale verga. No. Simplemente lo digo porque me nace, güey. O sea, porque... Porque lo piensas. Ajá, o entré aquí y dije, ah, está chido, güey. Sí. Huele raro, pero está chido. ¿No? Claro, claro, claro. De verdad, de verdad. Qué cagada. Oye, ¿y qué pedo? Esas habilidades, por ejemplo, en Acapulco Short claramente te funcionan. Pero, por ejemplo, en Hexatlón o en Resistiré, ser agradable no servía de tanto, me imagino. Porque era más de deporte, ¿no? No, también, güey. ¿También? También. O sea, el hecho de llevar una buena relación con todos, de que no haya tensión, de apoyar. A mí me gusta mucho apoyar a la gente, levantar el ánimo de las personas, que todos estén felices, güey. Me hace como el papá de la casa, güey. Y así se refieren mucho a mí algunas de mis compañeras de Acapulco Short, güey. Claro. O algunos, por ejemplo, ahora que estuve en Resistiré de MTV, también, güey. Es como el papá de la casa, el que nos cuida. Soy muy así en ese sentido. Soy un cabrón también que, por ejemplo, yo me gané una almohada, ¿no? En una de las competencias. Sin pedos veo que alguien está durmiendo mal, güey. Toma, güey. Yo no la necesito. Toma. Ok, qué chido. Soy dadivoso. No sé, no sé si sea la palabra dadivoso, güey, pero soy compartido. Claro. Soy compartido. No, y si ves que alguien lo necesita más que tú, pues... Claro, güey. Así tal cual, cabrón. Por ejemplo, había veces, a mí el día me tocó una vez una comida, para mí solo, y yo la partí, güey. Aunque no había comido yo en varios días, ese era para mí. Yo me podía haber comido todo eso. Y lo partí y le repartí a todos, güey. O sea, tengo... Y no es por mamón, no es por barbero ni nada. A mí no me servía de nada caerles bien, güey. Simplemente soy compartido. Sí, te nace hacerlo y es tu personalidad. Así es. Tal cual. Qué chido, qué chido que seas así. Y yo he visto que fuera de Acapulco, yo ahora has hecho muchas cosas. Sí, gracias. Quisiera saber qué otros medios de comunicación has hecho tú y cuál te gusta más. Fíjate que un logro para mí, algo que nadie jamás pensó... Yo creo que hasta Dios se sorprendió, ¿no? Dios dijo, ¿este hijo de la verga lo logró? Fui portada de Men's Health. Ah, guau, qué cool. En 2019. ¿Tú te imaginas un short en una portada que diga health? Pues está raro, ¿no? Pero bueno, es que tú también... Me imagino que para entrar ahí tenías que tener perfectamente bien todo tu volumen corporal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y también el hecho es que sí, o sea, en la tele me ven en Acapulco short de fiesta y todo ese pedo, pero si me ven en Hexatlón, pues me ven cero borracho, güey. Me ven entrenando, me ven haciendo ejercicio, me ven compitiendo. Pues depende, ¿no? Hay que adaptarse a lo que uno está haciendo. Totalmente. Y se me da la peda, pero también se me da el deporte. Ok, claro. Entonces, al final logré, fui portada en 2019 para el mes de agosto, que es mi cumpleaños, cuando cumplí 30 años, güey. ¡Guau, qué chido! Cumpliendo 30 años. ¡Qué buen regalo, güey! Ese sí, fue un regalazo, güey. O sea, para mí fue un logro porque yo lo estuve persiguiendo. Porque también la gente luego piensa que te caen las cosas del cielo. Y no es cierto, cabrón. Tienes que estarte rompiendo. Para entrar a Hexatlón yo también tuve que estar así, oigan, disculpen, fíjense que podría encajar ahí con ustedes y hacer las cosas y la chingada y fui al casting. O sea, yo tuve que estar rascando. Tú tenías ganas de participar. Sí, yo tenía ganas de probarme a mí mismo. Eso me gusta mucho. También por eso, no sé si sabes, pero soy paracaidista, güey, también. ¡Ah, qué chido! Soy buzo también, certificado, güey. Me gusta probarme que puedo. O sea, me gusta ponerme retos, güey. Está muy chido, sí, claro. Oye, qué chido que seas tan... ¿Cómo decir? Lo que te gusten los deportes extremos. Son deportes extremos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo, grabaste una vez un programa de televisión con mi hermana también, ¿no? Sí, con yo. O sea, dentro de los medios... O sea, tenías un programa de televisión con mi hermana. Ahorita me platicaste que tenías un programa de televisión con tu esposa y tu hijo, ¿no? Se llama Papi Shore. Papi Shore. O sea, has participado en reality shows, portada de revista. ¿Qué otra cosa has hecho? ¿Has hecho algún otro programa de televisión? Porno. No, 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 no. Eso sí no me lo esperaba. Porno privado, porno privado. Ay, Dios. Pues, a ver, revistas, realities, este... ¿Te han ofrecido algo así alguna vez? ¿De porno? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué te ofrecieron? Digo, nada más para saber. Me ofrecieron grabar una película. Órale, ok. ¿Y el pago está bien o...? No, la neta no. No estaba bien. Pero yo todavía no... O sea, yo estaba muy morro, güey. Ah, ok. Es que desde los 21 estoy grandote, güey. Claro. Este... Y Barbón, güey. Me veía grande desde los 20. Me veía grande, güey. Bien puteo. Entonces, sí me ofrecieron, güey, para una... Para una película. Para una película. ¿Y tú dijiste que no? Porque no... Pues primero pregunté, la neta. Dije, ah, si una de esas me saca de pobre, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Y no, al final... Como que no vi... No vi una oportunidad tan buena como la que... Porque a lo mejor sí lo hubiera dicho, la neta. Sí, claro. Sí, claro. Que se preocupe Fernando del futuro. No, güey. Pero no, no lo hice, güey. No lo hice. Oye, ¿y tú qué tienes un...? Porque la verdad yo lo veo así. Digo, a mí no me gustan los hombres. Te hablo claro, ¿no? Pero eres una persona con un buen físico. O sea, eres una persona que mantienes siempre como bien. Te veo la salida. La pregunta es, ¿cómo haces para mantener un...? Me imagino muchos son genes, ¿no? Tienes buenos genes, pero aparte... Te voy a hacer una foto de mis genes, güey. ¿Ah, sí? O sea, eres muy flaquito. Claro, güey. Yo pesaba 59 kilos y me di a un 80. Bueno, eres alto. Pero era una espiga, güey. 59 kilos pesa ahorita mi huevo izquierdo, güey. O sea... Sí, claro. Guau. ¿Y cómo hiciste para cambiar eso? Comiendo un chingo, güey. O sea, no tienes una idea de las cantidades industriales de comida que me tenían que empujar de morro, güey, para empezar a crecer. Y empecé a entrenar desde los 14 años, güey. Órale, desde chavito. Ya llevo muchísimos años haciendo ejercicio. Claro. Y fui muy aferrado. O sea, el hecho de que yo me pusiera mamado era por inseguridades. Porque yo cuando estaba más morro, pues mis primos eran muy guapos, güey. Mis primos son mayores que yo, mucho mayores que yo, güey. Bueno, no mucho. Bueno, sí, uno me saca como 8 años, güey. Ok. Y el otro me saca como 4, ¿no? Y ellos eran los guapos de la familia, ¿no? Y yo era el feo, güey. Yo era el dientón, orejón, güey. Valiendo verga. Entonces, en mi cabeza dije, puta, yo quiero ser algo en la familia, ¿no? Me marcó mucho un primo que me dijo, yo soy el más guapo de la familia, la verga, ¿no? Ok. Y yo dije, yo quiero ser el más algo de la familia, ¿no? O sea, ya soy el más pendejo. Vamos por algo más, ¿no? Vamos por algo más, güey. Y empecé a hacer ejercicio. Y me clavé en el ejercicio, cabrón, güey. No tomaba, no fumaba, no nada, güey. ¿Qué ejercicio? Pesas. Pesas. O sea, jugaba a fútbol americano. Que en ese entonces jugué a fútbol americano. Hacía box o lo que sea. Pero siempre hacía pesas. O sea, complementaba con pesas. Y tragaba de a madre, güey. O sea, de verdad, lo que me hizo crecer fue la comida. Comer. Ok. ¿Puedes entrar a lo que quieras? ¿Alguna dieta en especial? No, güey. Cuando eres muy flaco, güey, tú empácale y ya. Cómele, 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 cómele. Me desayunaba 12 huevos en la mañana, güey. Guau. 12 huevos, 4 tortillas. ¿Con todo y el centro? Pues eran 2 completos y 10 claras, güey. Ah, ok. Ok, está bien. Pero pues imagínate, yo era una piltrafa, güey. Entonces había un punto en el que me daban ganas de vomitar, pero seguía comiendo. Guau. Pero porque querías. Quería embarnecer, quería agarrar. Y ahorita, por ejemplo, ahorita estoy un descuidadón, pero pues peso 88 kilos. O sea, ya no puedo llegar a pesar menos. O sea, ya no puedo regresar a la piltrafita que era. Sí, no, ya está muy difícil. Ya no se puede. O sea, ya nada más no se puede. ¿Qué consejo le darías a la gente que quiere tener un físico chido, ¿no? Y mantenerse bien. La realidad es que cualquiera puede hacerlo, güey. Sí. Como siempre lo he dicho yo, no soy un alien, güey. No, es un ser humano como todos. Yo no soy un alien, soy un cabrón normal. Soy un güey normal que tiene trabajo, güey. Porque la gente piensa, la gente no sabe que tengo trabajo, pero me dedico, compra venta de autos, tengo una aplicación para hacer ejercicio, güey. Tengo un chingo de madres, güey. Gracias a Dios que he podido invertir mi dinero. Qué bueno. Como lo que platicábamos hace rato, güey. Pero soy un güey normal, cabrón. Soy un güey que se para vergueado en las mañanas, güey. Porque su hijo se levanta a las pinche cinco y media de la mañana. Y se duerme tarde, güey, porque tiene que terminar cosas de chamba. Claro. Y aún así encuentro el tiempo para hacer ejercicio. Entonces, si yo puedo, quien sea puede, güey. Lo único es que el que lo consigue es el que realmente lo desea. Claro. Si tú le preguntas a un güey, a quien sea, en la calle, o en donde sea, ¿quieres tener un Ferrari? Lo más probable es que te diga que sí, güey. ¿Deseas tener un Ferrari? Sí, claro. Pero el que lo consigue es el que realmente lo quiere, güey. O sea, que hace todo alrededor del Ferrari, güey, para obtenerlo. Claro. Porque hay mucha gente que dice, no, mami, yo quisiera estar como tú. Sí, güey, pero para eso tienes que sacrificar esto, 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 horas de sueño. Por supuesto. Ta, 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 ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso. Entonces, cualquiera puede hacerlo. Solamente hay que agarrarse o los ovarios o los huevos, pero cualquiera puede hacerlo. Eso. Ok. Oye, tú alguna vez, yo la verdad, tengo que confesarte que muy poco he visto Acapulco Shore y realmente no me gusta meterme tanto en la vida de mis amigos, pero por eso te quiero preguntar si tú alguna vez te has visto envuelto en alguna polémica. Así que te sacaron revistazo o que te sacaron alguna mentira por ahí y que tú dices, ¿qué? Pues mira, yo antes de andar con mi mujer, antes de empezar una relación con mi esposa, pues yo obviamente tenía mis conocidas, ¿no? Claro, normal. 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 Y a mí se me hacía muy fácil mandar mi foto en bolas. Muy fácil. O sea, para mí era como, oye, ¿no tendrás por ahí? Ya la tenían. Ya sabes, ni terminaba, no preguntaban y ya hasta ahí. Ah, no, te iba a preguntar la hora. Ya le había mandado la verga, ¿no? Oye, no, te iba a preguntar cuándo era tu cumpleaños y me pito ahí, güey. Entonces, güey, la mandé tanto, cabrón, que obviamente en algún momento iban a salir, güey. Claro. Nada más que la hija de la chingada, yo sé quién es y vives en Miami, culera. Ándale. Y yo pude haberle hecho mierda, güey. Claro. Porque en alguno de los teléfonos viejos que tengo ahí en cajón, tengo sus fotos, güey. Ok. Y hace muchísimos años. Claro. Sí, pues dando y dando, ¿no? Sí, claro. Pero la verdad es que soy un caballero. Hasta eso sí. O sea, sí, como todos te la cagamos en ciertas cosas, pero justo cuando yo pedí matrimonio, a los dos días, salen mis fotos en bolas. Ay, plan con maña. Y dije, qué hija de su pinche madre. Y sé perfecto quién fue. Y eran fotos viejas, güey. Eran fotos muy viejas. Porque no tenía ni tatuajes ni nada, güey. Pero sí dije, qué cabrona, ¿no? Qué hija de la verga, güey. Claro. Pues sí, ya no gana nada, además. No, cabrón. Pues qué va a ganar. No creo que las haya vendido, güey. Sí, no. Nada más joder. Y esa sí estuvo... Lo bueno es que mi esposa, pues sí fue así de, bueno, lo siento por ti, güey. Porque te está viendo todo el mundo también a ti, cabrón. Claro, ¿no? Y fue algo que pasó hace mucho tiempo. Sí, sí. No, esas fotos son muy viejas. O sea, yo tenía nada más el tatuaje de aquí, güey. O sea, no tenía ni un solo tatuaje más. Entonces, sí te puedes dar cuenta de cuándo son las fotos, ¿no? Claro. Pero sí estuvo culero, güey. La verdad que sí. Sí, ahí salió. Bueno, cosas que pasan. No nos podemos burlar ni evitar ese tipo de detalles. Al ser figuras públicas, ¿no? Oye, y yo he visto mucho que ustedes van como... Como que los invitan a clubs o a antros. Les dicen, hey, vente. Y van como de invitados especiales. Sí. Yo, la verdad, nunca he ido. ¿Qué pasa en esas fiestas? O sea, ¿qué tal? Pues mira, yo dejé de hacerlo, güey. Ok. Yo ya casi no lo hago, la verdad. Nos pagan por ir a un evento. Así de que, oye, pues vamos a... Claro. Y lo único que hace es como un... Es un meet and greet. Sí, literal. En la peda. Así nos tomamos fotos con la gente, cotorreamos. Yo, por ejemplo, cuando lo hacía, güey. Yo lo que tenía es que a mí... Pues se me zafaba el calcetín y me iba a empedar las mesas, güey. Y al final, esa hora que tenía yo pagada, güey, se convertía en seis, güey. Pero porque yo no me quería ir, ya sabes. Pero te la pasabas bien. Sí, sí, sí. O sea, yo me la pasaba muy chido, güey. Y para mí no era un pedo porque... Este... Para algunos llegan y dicen, ya está aquí de fotos, ¿no? Yo no, yo me dejaba ir, güey. Nada más si puedes agarrarme bien en la foto, qué bueno. Pero yo voy a estar echando de una... Claro, sí, sí. Entonces, se pone divertido porque tienes la oportunidad de convivir con la gente, cotorreamos, ¿sí? Pero no, no es que hacemos un show, güey, así de que magia y que... Ya sabes, que metes el papelito y... Sí, no. No, güey, no, no. Oye, y es que yo en esos eventos, la verdad, sé que a veces las cosas, pues, te salen de control porque la gente está peda. O sea, ¿alguna vez a ti en ese tipo de eventos pasó algo que dijiste, mierda, se salió de controles? Sí, cabrón. La verdad que sí. Sí, yo nunca he negado una foto, güey. O sea, siempre he sido muy agradecido con la gente. La verdad es que nos debemos a las personas que nos ven, ¿no? Entonces... Es cierto. Estoy feliz con la reacción de la gente. O sea, con cómo me tratan las personas a mí, ¿no? Qué bueno. Y yo las trato igual de regreso, güey. Así tiene que ser. Sí, pero pues no falta al que se le bota la canica o que te dice que te sientes muy verga y le contestas decentemente. Le dices, no, güey, no, cabrón, esté para allá. Claro. Déjame en paz. No, no, me siento muy verga. Estoy para allá. Y sigue, y sigue. Y si alguna vez le pego un vergazo a un güey... Que era un güey intenso ahí. Sí, un morro ahí, joder, 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 que te sientes mucho porque estás muy mamada. Y yo que no, güey. De verdad, ya déjame en paz, güey. En serio. De verdad, no quiero tener un problema ni contigo ni con nadie, güey. Estamos chupando a gusto. Sí, pichiputito. Y piensan que no tengo manos o que me viste manco, güey. O qué pedo. O sea, de verdad, ¿crees que no te voy a poner un bofetón, güey? Y ahí le puse un soplamocos, güey, acá. Me encanta dar cachetado, güey, en las peleas. Va, vas a querer, órale, güey. Y se sacan de pedo, güey. Como que lo regresas a la infancia, ¿no? Cuando les pegaba a su mamá, güey. Ay, su pinche madre. Y le puse un bofetón y ahí quedó, güey. Como que sí le reseté el Windows. Y otra vez una morra también me intentó besar, me quité y me mordió el cachete, güey. Ah, la verga. Sí, me dejó aquí la marca. No me alcanzó a abrir, güey, pero sí me mordió el cachete. Y otra que fue muy divertida. Fue difícil porque casi pierdo un... No era... Sí, era un vuelo, un vuelo interno. Este, en Bolivia. Pero estuvo muy cagado, güey. Porque tuvieron que entrar los militares, güey, por mí. La verga. Me tenían en... Haz cuenta que me ven entrar la gente a una feria, güey. Y me empiezan a reconocer. Y se empieza a juntar la gente y me meten a un cuartito, güey. Ok. Hechizo. De la feria. O sea, de tabla roca, güey. Y en eso empieza a escucharse un chingo de gente afuera, güey. Y yo me asomo al hacerle a la mamada. Error, güey. Error. Toda la gente se escuchó. Se dejaron ir, güey. Se dejaron ir a la caba. Y decía, ahí está. Y de pronto, verga, rompen esa mamada, güey. Se empiezan a caer las paredes, güey. La gente empujando. Yo en un cuartito así. Yo he cagado de la risa, güey. La verdad. Porque decía, verga, güey. Me siento en Walking Dead, cabrón. O sea, estamos a arrancar un brazo a la vera. Claro. Y se empezó a descontrar el pedo. Y en eso entraron los militares, güey. Porque mi seguridad ya no podía. Claro. Hay mucha gente. Se entraron los militares, güey. Hicieron como... Me sacaron así por la puertita. Fum. Hicieron como un... Sí, se me expandieron así. Eran varios alrededor de mí. Me dejaron pasar a la gente. Y así, y corriendo. Corriendo para salir de la feria. Y no pude presentarme. O sea, como me iban a dar un micrófono, empezó la lavanda y todo. Y no pude hacer nada, güey. Nada. Porque la gente se alocó mucho. Se alocó muchísimo, cabrón. Y te digo que mi vuelo era como a las dos horas o tres horas. Y casi lo pierdo, güey. Casi lo pierdo. No podíamos salir. Sí, claro. No, con tanta gente. Un desmadre, güey. Verga. Esas están... Son buenas porque se te quedan como en la memoria, ¿no? Sí, sí. En el corazón. ¿Cuál dirías tú que ha sido tu logro más grande en tu carrera? Así que dices, esto me riste. ¿En mi carrera o en mi vida? Bueno, en tu vida yo sé que vas a decir que tu hijo, ¿no? Mi esposo, mi familia. Tu esposo, tu familia. Mi familia. Mi familia ha sido mi logro más grande en la vida. Pues sí. Ese sí es por mucho, ¿no? Ahora, en mi carrera, uno de los que más me gusta es haber salido en Men's Health. Ajá. Pero otro también es... Yo creo que Exatron y Resistiré. Haber participado. Ajá. Y tener una buena participación también, que es importante. No, y es que van a ver... Resistiré sale en marzo. Ok. ¿Dónde? ¿En qué canal sale? En MTV. Ok. Perfecto. En marzo, abril, no estoy muy seguro cuándo sale, pero en Resistiré estuvo muy padre, güey. Estuvo muy divertido. No puedo decir mucho porque... Claro, obvio, obvio. Pero me gustó mucho ese programa, güey. Claro. Eso está chido porque son cosas que, de verdad, son logros que tú sabes que te llevas colgado, aunque no es un premio. Así de, me gané este premio. Esto es un logro para ti, ¿no? Claro. Y qué mejor logro que la familia es así, de vida. Ya tú vas a tener hijos o no. Sí, yo creo que sí, pero todavía no. Está bien, no son carreras, güey. No son carreras. Pero sí está... Está muy chido, güey. Claro. Está chido tener hijos. ¿Quieres tener más? Puta, no sé, güey. O sea, es un tema que hemos platicado mi esposa y yo. Claro. Y por un lado, para darle un hermano a él. Porque el valor de un hermano... Tú sabes que los hermanos están ahí, ¿no? Cuando faltan los papás, güey. Porque al final, nosotros como papás... Bueno, yo como papá me voy a ir en algún momento, güey. Claro. Espero irme de manera natural antes que mi hijo, ¿no? Claro. Primero Dios, ¿no? O sea, pero... No lo sé, cabrón. Lo hemos platicado y es una súper macroputiza. Y las cosas están más difíciles cada vez, güey. O sea, a nuestra edad, nuestros papás tenían 20 terrenos, güey. 6 coches, mantenían 20 hijos. Ya sabes, o sea... Sí, sí, sí. Nuestros abuelos tenían hectáreas, güey. Ya sabes. Eran dueños de todo. Sí, güey. Y ahorita comprarte una casa, güey. Tú sabes lo difícil que es. Sí, súper difícil. No, o sea... No mames. Yo me acuerdo que de morrito yo veía a Harry Potter y decían en la 1. Yo decía, verga, pobre güey que vive en un armario, ¿no? Sí, sí. Y ahorita digo, güey, ¿cuánto espacio, no? Sí, de Che Harry Potter. No mames, de Che Harry Potter vivía bien cabrón, güey. Verga, sí. Es que creces y te dan cuenta de la realidad que cuesta vivir. Incluso respirar cada minuto. Cuesta. Tienes que pagar impuestos. Tienes que pagar esto. Eso, los putos impuestos, güey. Nadie te avisa en la escuela lo de los impuestos, güey. Temas con contadores. Nadie te avisa, güey. Nadie te avisa esas cosas. Tú te tienes que dar cuenta solito cuando te dicen, oye, no has pagado impuestos, güey. Te va a caer el sad, cabrón. Y debes tanto. No mames, güey. No mames, cabrón. Sí, es un pedo. Solo respirar cuesta. Y en este mundo tan difícil de, pues, de verdad que solo estar vivo es costoso. Pero yo te quiero preguntar a ti, todo lo que has ganado gracias a los reality shows y todos los programas, marcas, lo que sea, ese dinero, ¿tú cómo lo has reinvertido? ¿Has hecho reinversión en algo o has tenido la oportunidad de invertir en algún negocio o algo así? Sí, tengo algunos negocios, como te decía. Tuve un programa de entrenamiento para la policía. Ah, guau. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿tú cómo sabes ser policía? No, no, no. No para la policía, para entrenarlos como policías, sino para bajarlos de peso. Ah, ok, ya entendí. Sí, porque hay una obesidad tremenda en la policía. Y yo estuve un tiempo con ese proyecto. Después de ahí, lancé un reto que se llama Theory Feed Days, que lo hago dos o tres retos al año. Ya llevo un tiempo. Y los mejores cambios en 30 días se ganan una lana. Todo lo que es la página, todo el equipo de nutrición, porque tengo equipo de nutriólogos, equipo de entrenamiento, equipo de edición, diseñadores, todo eso, pues es una lana. Claro, ¿no? Entonces, ahí he invertido lana. He invertido lana en criptomonedas, he invertido lana en trading, productos para el crecimiento y cuidado de la barba también. Ah, bien. Que sí sirven, porque si los usas tú, sí sirven. Sí, fíjate que yo me había quedado un hoyo aquí, güey. Apenas se ve una rayita. Sí, sí, sí. Pero tenía pelón, güey. Y empecé a usar mi producto. Yo no tuve la necesidad de nunca usar producto. Yo soy un oso, güey. Yo soy una alfombra. Yo no me baño, me aspiro. Entonces, cuando me pasó lo del accidente, güey, se me quedó pelón ahí. Entonces empecé y veía que tenía los vellitos güeritos esos. Entonces dije, pues todavía hay oportunidad y empecé con mi crema. Y me volvió a salir, cabrón. ¡Guau! Se tardó un ratito, pero me volvió a salir. Ok, ¿y sigues vendiendo ese producto? Sí, sí, sí. Se llama Ragnar. Ahora. Minoxidil y todo, o sea, y le compro el minoxidil a L'Oreal. O sea, sí le meto. Claro. Me gusta hacer las cosas bien. Claro. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, cabrón. Y tengo dinero invertido también en diferentes cosas como lo que te había platicado, ¿no? De que tú inviertes una cantidad y te regresan el doble en ciertos meses. Tengo ahí, tengo en varias empresas similares a esa. Ah, ok, aparte de. Ajá. O sea, tienes varias, digamos que diversificaste tus inversiones. Sí, lo mejor que puedes hacer es tener siete ingresos, güey. ¿Siete ingresos? Ese es mi número mágico, güey. Siete ingresos, cabrón. Todavía no llego a los siete. Ok. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. ¿Cuánto llevas? Me dedico también a la compra-venta de autos, güey. Ah, también. Me descarto autos del seguro, los reparo y los vendo. Ah, está bien, está bien. Y ¿cuál de todos esos negocios dirías que es el más rentable para ti hasta ahorita? Pues las criptomonedas me ha ido bien, güey. ¿Las criptomonedas? En la bolsa regular, porque también tengo dinero en la bolsa. Ah, bien. Este... Es que yo también me veo en la tele y digo, ese pendejo no sabe hacer nada, pero no... Sí, tengo inversiones, güey. Sí, sabes. Ahí me pongo a pensar, digo, pues sí, tengo inversiones buenas, ¿eh? Sí, aquí, allá. Ajá. Está bien. Es mi departamento, por ejemplo, si ya lo compramos en mi esposa. Qué bueno. Lo rentaban y lo compraron. Que eso para tú sabes, o sea, todos lo sabemos, lo caro que es ahorita todo ese pedo. Y es un gran logro para una persona de nuestra edad, güey, tener una propiedad. Sí, decir, es mía y pues ya puedo vivir aquí. Exactamente. Entonces, esa también es una inversión al final. Claro. No es un... Un activo. Ajá, es un activo ahí. Este... Más bien, sí, un activo. Y... Pero yo creo que uno de los más rentables, güey, es... Y sobre todo por el placer que me genera, es el reto. Ver a la gente que cambia su vida, güey. O sea, que hay gente que baja 12 kilos en 30 días, güey. Wow. Hasta 16 kilos en 30 días han bajado, güey. O gente que sube muscularmente en 30 días y que están felices. Porque mucha gente dice, bueno, no gané, güey, pero no mames. De aquí me sigo, ¿no? Claro, ya ganaron. Entonces, cambiar... Ajá, cambiar la mentalidad del chip, güey, a una persona me llena muchísimo, güey. Eso me encanta. Entonces, no sé si económicamente sea en el que mejor me va. Pero te satisface más. Pero es el que más me llena, güey. Claro. Ese es el que más me llena. Me encanta leer los comentarios de la gente. No falta el ardido que yo debía haber ganado y la chingada. Obviamente. Siempre. Siempre. Pero en su mayoría la gente está muy agradecida con la oportunidad de hacer un proyecto así, de participar en un proyecto así. Claro. ¿Cómo pueden hacer, si nos están escuchando en este momento, viendo si quieren participar? O sea, ¿cómo pueden participar? Yo lo anuncio en mis redes sociales. Ok. Porque en enero siempre hay reto. Ok. En enero. Porque es el inicio del año y la idea es hacer el reto y de ahí que te sigas. O sea, no necesitas, no necesitas empezar el reto y dejarlo, ¿no, güey? Si ya viste que cambiaste, morra, síguele, ¿no? O sea, ya no sueltes. Lo anuncio en mis redes sociales. Cuesta mil quinientos pesos. Te damos una dieta específica para ti y una rutina específica para ti. O sea, para tus metas, para tus objetivos. Claro. Y para tu tipo de cuerpo, ¿no? Te digo que hay equipo detrás de nutriólogos y equipo detrás de entrenadores. Entonces, yo no soy el que pone las dietas. A mí, esas personas son las que me entrenan a mí. A ti, claro. Entonces, creo que a mí me va bien, ¿no? A fin de cuentas, tú eres el vocero. Ajá, exacto. Y abro las inscripciones. Yo digo, ¿qué días se abren las inscripciones? Es un mes de inscripciones y un mes de reto. Y terminando el reto, a los diez días ya hay ganadores y se les da su lana. ¡Órale! Y llevamos siete retos. Está súper bien. Hacemos más o menos tres al año. Bueno, pues muy bien. Muchas felicidades. Gracias. Yo te quisiera preguntar. Me estabas diciendo que necesitas siete fuentes de ingreso diferentes, ¿no? Ese es como un objetivo personal. Ok. ¿Y cuántos llevas, tíos? Tengo compra-venta de autos, que es algo que tengo que estar ahí. Pero sí me gusta y me va bien. Y luego ves oportunidades padres. Sí, claro. Claro, compras carros chidos. Puedes manejar una calle ni mamadas así. Sí, claro. Entonces está ese, los productos de la barba, que es uno de los que más bajito voy. Pero ahí está. Está el reto de 30 Feet Days. Están las inversiones. Las voy a conseguir a todas en una. Las inversiones en la bolsa y en otras empresas que se dedican a manejar tu dinero y ellos nada más te dan a ti la ganancia. Y las criptomonedas. Es igual, parecido. Es parecido, pero yo le apuesto a ciertas monedas, ¿no? O yo compro. Tú sabes más o menos cómo funciona eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tengo entre, depende de cómo lo llamamos, pero entre cuatro y cinco entradas de lana. Claro. Más aparte, la televisión. Que es una entrada. Que es una entrada. Y la publicidad. O sea, las redes sociales. Pero no me gusta considerar esas dos. Sí, porque son esporádicas. Es algo muy fugaz, güey. Claro. Hoy eres famoso, mañana ya no. Exacto. Es súper efímero, sí. Es muy efímero ese pedo. Este, hay que saber mantenerlo, pero tiene su chiste. Y nada es para siempre. Nada es para siempre, exacto. Y además, como somos imagen, pues tarde o temprano la gente también dice, pues estará muy guapo y será muy buena onda, pero ya me aburrió, ¿no? O sea, ya está viejo. A mí me tiran esa toda. No, ya estás viejo. Pues, ¿qué esperaba, número dos? Pues con todas las pedas que me he puesto. Sí, no chinguen. Menos mal, sigo vivo. Oye, ¿y qué proyectos tienes a futuro para, no sé si lograr estas siete o más? ¿Qué proyectos tienes a futuro pensados o proyectos que vienen en la televisión, como este nuevo reality que me estás platicando? ¿Qué viene? Pues mira, me quiero enfocar este año a algunos negocios que tengo ahí como iniciando, que llevan un año iniciando, cabrón. Ok. No quiero hablar de eso porque, ay, como que soy medio supersticioso, ¿sabes? Entonces, hasta que no se arme... Se caga, sí. Exacto. Hasta que no se arme, ya está. Pero tengo ahí dos proyectos. Uno es muy grande. Muy grande. Y si la llego a hacer... Este... Espera, güey. Yo te picho la peda y el viaje a todos, güey. Nos vamos a la... Nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda. No, pues ojalá sí, ojalá sí. Toda la suerte. Ojalá, güey. Le estoy echando muchas ganas, pero sí ha sido un pedo. Y ha sido invertir, 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 invertir. Obvio. Y tú sabes que es invertir y no ves nada y otra vez tienes que meterle más. Y dices, virga, y si no, ojalá, güey. Pero bueno, aquí ando. Ojalá que jale. Ojalá que jale, ¿no? Dios quiera. Y como tú dices, si tienes las ganas, como el que quiere el Ferrari, pues seguramente se va a lograr porque estás persiguiendo eso. Ahí estoy, cabrón. Yo ahí estoy. Ahí estoy. Detrás de esos dos. Más del que viene grande. Órale. Y en la televisión, en las redes, ¿tienes algo que vaya a salir próximamente nuevo? En televisión viene el reality este de MTV que se llama Resistiré. Ok. Ese, te digo, no sé si sale en marzo o abril. Que no sé cuándo vaya a salir este podcast. Por esas fechas, más o menos. Pues por estas fechas va a estar saliendo Resistiré, entonces. Está ese y quiero yo presentarle a MTV la tercera temporada de Papi Shore. Ok. Porque ya grabé dos y quiero yo hablar con ellos para ver la tercera. Ah, está bien. Sí. Ha sido bien recibida. Sí, nos ha ido bien. La gente quiere a Leandro. Ah, qué chido. Qué chido, qué chido. Ha estado divertido. Entonces, esos proyectos y los que te digo que estoy trabajando, que son proyectos divertidos, güey. Una de esas hasta, si jala, te invito. Órale, yo jalo. Claro que sí. Oye, no, pues muchas gracias. Me gustaría que le dijeras algo a la gente relacionado a, no sé, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo quiero ser famoso, ¿no? Que se pone mucho de moda. Yo quiero ser youtuber, yo quiero ser famoso, yo quiero ganar dinero haciendo medios de comunicación. Ajá. Tú la verdad es que, pues, no lo planeaste, se vio, ¿no? Sin embargo, creo que lo has sabido llevar muy bien, lo has sabido mantener también muy bien e incluso, pues, reinventarte. Yo creo que hacer así cápsulas para MTV, pues, nunca lo pensaste, ¿no? No, jamás. Jamás. Entonces, ¿qué consejo le darías a la gente? No solo para llegar, sino para mantenerse y poder hacer su sueño de salir en la televisión o salir en algún medio o algo así. Sí, pues, es que yo creo que como, o sea, como siempre dicen, la constancia es algo muy importante, ¿no? Pero yo también creo que mucha gente, este, incluso en su trabajo seguro, lo pierden. O sea, muchas veces en algo que no te gusta, la cagas o va a la verga. Claro. ¿Qué pierdes intentando hacer algo que te gusta? Exacto. ¿No? O sea, porque igual cuando no te gusta, muchas veces la cagan, ¿no? O sea, a mí me pasó, güey, que no me gustaba la chamba en la que estaba y iba a la verga. Claro. Y me despidieron una vez o algo, güey, ya sabes. Entonces, digo, si igual tienes la posibilidad de que te vaya de la verga en algo que no te gusta, pues, inténtalo, que sí te gusta, ¿no? Claro, totalmente. Sé constante, güey. Sé constante y... Y quién sabe, cabrón. Y vayan a castings, ¿no? El que realmente lo desea es el que lo consigue. Es cierto. Todo mundo lo quiere. Todo mundo quiere ser famoso. Todo mundo quiere ser rico. Pero el que de verdad desea eso, güey, es el que lo consigue. A mi parecer. Pero es que el desearlo quiere decir que vas a trabajar para lograr eso, güey. O sea, el Ferrari no te va a quedar así. Sí, nada más viendo un póster de Ferrari. Lo imaginas y... Verga, ahí está. No. O sea, tienes que echarle los huevos, güey. Tienes que moverte. En caso de que quieras entrar a la tela, a lo mejor hacer castings, conocer gente. Lo mejor que puedes hacer es relacionarte bien. Sí. Las relaciones, las relaciones lo son todo, güey. Puedes ser güey más verga, pero si no te conocen, no vas a ir a ningún lado. Claro. Y en todas las profesiones, ¿no? En todo. Eso es en la vida, güey. En la vida. En la vida, cabrón. Sí, lo que quieras hacer. Exacto. Sé amable, güey. Es algo... Sé amable con la gente. También. Sé amable con la gente. Trata bien a la gente, güey. Eso te va a llevar bien lejos, cabrón. Y que no cuesta nada, ¿no? Nada, güey. No mames. Yo, por ejemplo, yo... Pasa una persona, se me queda viendo y yo sonrío, güey. Claro. A lo mejor tengo cara de hijo de puta, güey, pero soy un cabrón que... Porque sí, a veces me ven así, todo tatuado y la chingada. Y es como... Y yo... O sea, yo soy de hola. O sea, yo soy... No sé, cabrón. O sea, sonríe, ¿no? Si te queda viendo a alguien, sonríe. En lugar de decir, ¿qué, güey? ¿Qué me ves, cabrón? Sonríe. Ya, güey. Claro. O sea, me hable con la gente. Claro, tener sangre liviana, no ser de esos intensos. Exactamente. Yo creo que eso. Eso. Ese es el secreto. Muy bien. Oye, pues, muchas gracias, Fer. Te quiero agradecer por haber venido. La verdad es que creo que todo lo que nos estás diciendo de tu boca y que estás viviendo está muy cool porque... Gracias. Pues yo viví mi fama, mi manera y mis cosas. Pero definitivamente como tú las estás viviendo, son únicas y bien padre porque se ve que eres un artista. La verdad, aunque estás deportista, también se ve que tienes una parte artista porque para hacer sketches, portarte como tú eres, darle la foto a la gente, hay que ser un artista. Y tú sí tienes esa parte muy clara. Te felicito por eso. Y, pues, muchas gracias por ser un buen artista y venir al podcast a platicar conmigo. Muchas gracias por la invitación, cabrón. De verdad, gracias. Perdón por tanta falla, güey. No, no, no. Para nada. Mejor nos vamos de peda después. Me parece perfecto. Es más, vámonos de una vez. De una vez, vamos. Bueno, pues, me despido. ¿Cómo te siguen en todas tus redes? ¿Cómo la gente te puede encontrar? A mí me pueden seguir en TikTok y en Instagram como Fernando Lozu, porque soy Lozada Zúñiga. Ok. Fernando Lozu en Twitter como Fer Lozu. YouTube Lozu Live, güey. Es que hay tantas, cabrón. Ya ni sé, güey, pero soy Fernando Lozu en general. Fernando Lozada. Así seguro en el buscador te encuentran en todos lados. Ahí aparezco. Ok, pero que te sigan. Y si son, pues, personas obesas, pues, aprovechen. Porque él recompensa a la gente que de verdad tiene disciplina. No solamente gente obesa, gente que tiene esas ganas de mejorar su físico. Porque puedes ser una persona muy delgada y quieres masa muscular, que es lo que me pasó a mí. O puedes ser una persona que tiene buena estructura, pero no está definida. Entonces puedes entrar a la de definición. O una persona que tiene sobrepeso y puedes dedicarte a bajar de peso. Y yo les voy a dar una lana por hacer eso. O sea, por verse bien y sentirse mejor, yo les doy una lana. Y aparte les vas a decir cómo. Claro. Exactamente. O sea, obviamente les voy a dar su dieta, su rutina. Y les voy a echar un chingo de porras. Eso. Eso. Qué chido, la neta. Qué bonito que hagas ese tipo de cosas. Porque la verdad creo que no hay nada que te recompensa más que ver bien a los demás gracias a ti. ¿No? Y que ellos digan, pues, la neta, bajé de peso porque el Fer me dijo, ¿cómo? Se siente bien chido, güey. Cuando te escriben en las redes te dicen, güey, bajé de peso o subí de masa muscular por ti, por verte a ti, güey. Dices, no mames, qué chido, ¿no? Que nada más ven que fui un pedote. Está chingón eso, güey. Que les dejaste algo positivo, ¿no? Exactamente. Qué chingón. Y no COVID. Y no COVID. Al huevo. Oye, Fer, pues, muchas gracias, de verdad. Que se repita más veces. Y, pues, bueno, nos despedimos. ¿Algo que te gustaría agregar? Los quiero y valen mil. Nunca cambien. Eso. Bueno, pues, yo también los quiero. De verdad, sigan a Fer en todas sus redes sociales. Ya escucharon cómo está. También síganme a mí en todas mis redes sociales. Y, pues, bueno, yo me despido. Muchas gracias por ver o escuchar Rayos X, donde sea que lo estén haciendo. Nos vemos, cuídense y cambio y fuera.